¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén super bien, mi nombre es Veldolores y estás a punto de enamorarte de este canal Más pasta que tú haciendo vídeos desde casa y sin talento soy un ídolo de masas Soy youtuber, soy muy original, soy youtuber, soy youtuber, soy youtuber, mi gato es fenomenal, soy youtuber, suscríbete a mi canal Como posiblemente viste en el título hoy vamos a hablar de cómo llegar a un millón de seguidores en TikTok Les voy a dar la recente de cómo yo llegué, no es que les digan, oh pues si hago esto voy a llegar O sea, les voy a decir cómo llegué yo y pues pueden aplicar unas cosas de las que hice yo para que lo hagan ustedes Así que sin más vamos a empezar Cuando yo empecé en TikTok empecé haciendo vídeos que miraba yo O sea, empecé haciendo vídeos muy muy chidos que con canciones de Bruno Mars y así bailando Yo empecé bailando en TikTok, qué ironía que ahorita yo no baile Pero yo empecé haciendo mis bailecitos de Y pues ahorita pues ya no hago eso Después miré que no pegaban Y miré que TikTok mandaba como a For You los vídeos que hacían con filtros de TikTok Y luego hice un vídeo que era como de que una cara se movía a tu cara y que le tenías que picar a la pantalla para que se pausara Y no hombre, ese vídeo se estuvo bien a las entrevistas Y dije, bueno voy a hacer contenido no bueno para que a la gente le guste Y empecé así, o sea, al primer día llegué a 10.000 seguidores y fue así como de Wey, eso no, ni en YouTube tengo eso Tengo 5 años Entonces dije, bueno, qué voy a hacer Ya que tengo 10.000 seguidores empecé a hacer contenido A mí se me salía de los, de los Dijiste la once Pero te doy cuenta que dije, voy a subir contenido de lo que subí a YouTube En YouTube mi contenido era súper bueno, ahorita ya soy muy flojo No fuera por mi novia, no debería, no subiría vídeos Pero pues aquí andamos Entonces cuando decidí hacer vídeos en TikTok Dije, le voy a echar todas las ganas así como en YouTube Pero pues acá se me funcionó porque es como más fácil grabar Es como más sencillo Eso fue lo que hice yo Subir 3 vídeos por cada día Luego me volví loco, no sé Eh, por qué me volví tan loco Subía 24 vídeos al día Subía 30 vídeos al día Y es para mí, 10 vídeos al día eran poquitos A ver, eran como andaba de loco Y así fue como llegué como a 100 mil Luego, luego 150 Luego llegó el mame de nata Y en un día subí 50 mil seguidores Y así estuve subiendo mucho Bueno, lo que, lo que me funcionó a mí fue ser original No sé ustedes, pero a mí En lo personal no se me da bailar Bueno, sí se me da, pero me da mucha vergüenza No quiero que la gente me conozca Ah, ese güey es bailarín, Simón, es bailarín Ah, bueno, está chingón, ¿no? Pues no quiero que me conozcan así Y así que, pues el contenido que hago yo A mí me llenan mucho los comentarios Que es feo, se escuchó eso Pero me llenan los comentarios de que dicen Por eso tienes un millón de seguidores Porque tu contenido está chingón Les voy a dar tips para que crezcan O sea, trucos para engañar a TikTok Estos trucos hacen engañar a TikTok Primer truco Ya que subas tus 3 vídeos al día por lo menos Tienes que juntarte con un grupo de amigos Para que esos amigos compartan tus vídeos Tienes 5 amigos, diles Oye, oye, güey Compártelo 10 veces cada que suba un vídeo Vas a tener 50 compartidos Eso va a hacer que TikTok diga Ah, no mames, estos vídeos están súper buenos Aunque tu vídeo sea de algo que no tenga el sentido Les va a gustar TikTok El otro consejo que te puedo dar Es que no te grabes en la noche, güey Si estás grabando con un alcatelo mía No sé cómo se llaman esos celulares Y que te estés grabando en la noche Y que nomás salga tus dientes brillando Pues la gente no lo va a ver, güey Si no tienes un aro de luz Yo tampoco tenía aro de luz, de hecho Grábate en el día Yo me pongo el celular a veces en un tinaco Y me grabo O sea, no ocupas tener tanto, ¿sabes? Que te veas bien y listo, amigo Porque si no, la gente no va a querer ver tu vídeo Luego, no hagas los mismos vídeos que hacen los demás No hagas los bailes del Rod Contreras Al Rod Contreras le pegan Porque es el Rod Contreras Pero a ti no te van a pegar Porque haz de cuenta que Rod hace como de que sus vídeos Y 20.000 personas lo hacen Pero de las 20.000 personas Tú no te ves No tienes la luz prendida Tus vídeos Tienes 10 seguidores Y con los 10 seguidores que tienes Uno lo ve Y por eso no se está funcionando Van a hacer vídeos de baile Háganlos cuando acaban de salir Si no lo hacen A los 3 días Ya no lo hagan Porque no les va a pegar Están de los primeros Si quieren dedicarse a hacer bailes Y si no Pues ya no lo hagan Porque ya no les va a pegar Todos quieren hacer vídeos Pero si dicen Oye, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no sé Hagan lo que ustedes quieran, amigos Si quieres tú hacer vídeos De lo que tú quieras Hazlo Si tú tienes 10 visitas Pero te gusta lo que haces Pues está chingón Algún día TikTok va a decir Oye, este cabrón le echa ganas Y cómo mete vídeos Es como cuando Quieres ir al baño Y no te deja la maestra De tanto que le estás ahí Diciendo y diciendo Te va a dejar ir al baño Así mismo TikTok Si quieres que TikTok Te deje ir al baño Sí, súbele muchos vídeos Súbele muchos vídeos a TikTok Y te va a dejar ir al baño Es un pésimo ejemplo Pero pues espero que entiendas Sube muchos vídeos De 10 vídeos Uno te va a pegar Si no te pega uno El siguiente De los 10 vídeos Te va a pegar Y listo Es todo Así fue como Llegué al millón De seguidores Haciendo vídeos Locos De mis ideas Sí O sea, no se me El aro de luz No se me cayó Yo quise hacer eso O sea, yo tengo Todo controlado Si este vídeo Tiene mucho apoyo Voy a hacer un Recomendando a los seguidores Que yo antes lo hacía Pero Que como se enojaban todos Porque no los recomendaba Pues ya Así que Esto fue todo En parte Espero que les haya gustado Este vídeo Si fue así Que le puedes dar Me gusta Y si no Dale me gusta Que si funciona YouTube Espero que este vídeo Te haya mojado Tu mazapán Cuídate mucho Y nos vemos en un próximo vídeo Si Dios Así lo quiere Yo fui Agualdo Vlogs Nos vemos Cuídense Bye